¿Estás listo para esta batalla? Espero que sí, porque necesitarás estarlo para enfrentarte a este choque de planes. En donde la soberanía de Dios triunfa. Retiro para niños de 7 a 9 años. 21 y 22 de octubre en finca La Loma, Chimaltenango. 375 quetzales por persona. Después del 15 de octubre tendrá un incremento de 50 quetzales. No te lo puedes perder. Inscríbete en fraterticket.com, centro de información y entre semana en la Frater librería. Te invita la zona de campeones.